Hola, hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video más. Y si aún no me conoce, yo soy Juan Amin y te doy la bienvenida a tu canal. Y en el video de hoy les traigo mi rutina de noche y se podría decir mi rutina de limpieza también. Todas mis noches comienzan con su pijama. Sofía está durmiendo y ahorita voy a poner el pabellón para ya pasar a dejarlas ahí aquí acostadas. Y empiezo a hacer mi limpieza y a limpiar la casa y todo eso ustedes ya saben. Entonces espero les guste mucho el video. Comencemos. Lo primero que voy a empezar haciendo es este... voy a empezar a juntar toda la ropa sucia para ya pasar a lavarla. Sofía ya está durmiendo como les dije, ahí está acostadita, a este le voy a apagar la luz. Y voy a pasar a... a lavar toda... toda la ropa que es esta. Tengo otro poquitito más en el baño. Este otro poquitito es el que tengo. Voy a juntar todo para poder lavarlo todo junto. Natalia aún no está durmiendo, ya está acá jugando con... con nuestro perrito. Sí, llamador. Llamador igual que sí. Un perrito. Sí, mi amor. Bueno, ya tengo lista toda la ropa la que voy a lavar que está allá. Y así es como se encuentra la cocina ahorita. Voy a pasar a limpiar toda la cocina. Sí, un perrito. Ahorita voy, mi amor. 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 Bueno, pues así voy ya. Ya limpié acá la mesa, el comedor, la cocina. ya quité mi papel aluminio, puse el nuevo y la de mis trastos las lavadoras aún están lavando las dos están lavando ahorita y pues nada ahorita ya solo me hace falta ordenar el cuarto de Natalie y ya sería toda la limpieza de la noche y así es como está el cuarto ahorita de las niñas voy a pasar a limpiar muy bien acá y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno y así fue como quedó la sala, ya está limpia ya, ya para empezar otro día mañana y ya empezar a desordenarla, porque solo un ratito tarda, pero bueno ya lo importante es que ya está limpio y todo bonito, y acá el comedor y la cocina, las lavadoras aún siguen lavando. Esa fue mi limpieza de la noche, espero les haya gustado mucho, si no se pierdan ningún video, no siempre son las mismas, la misma limpieza la que hago, y varía todos los días, y eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, si no se pierdan el nuevo video, y nos vemos hasta la próxima, adiós.